Hola, ¿cómo están? Saludos. Hoy vamos a utilizar Python para calcular la altura de agua sobre el vertedor de una presa de gaviones. Vamos a suponer que tenemos un vertedor con una longitud de 28 metros, acá como la vemos, y tenemos que estimar la altura de agua que alcanzará una creciente diseño atravesando nuestro muro de gaviones. Los gaviones son construidos con módulos sencillos como estos que están acá. Son mallas cosidas o tejidas con piedras grandes en su interior. Acá tenemos un ejemplo de una presa de gaviones. Este que está acá es el vertedor, al cual queremos estimarle la carga de agua dado un caudal de diseño o un caudal pico de alguna creciente atravesando la obra. Acá tenemos otra obra y este que está acá es el vertedor. O altura de diseño, vamos a utilizar la ecuación que describe el flujo a través de un vertedor rectangular. Esta que está acá es el caudal igual a un coeficiente de descarga multiplicada por la longitud del vertedor por h a la 3 medios. Esta h va a ser nuestra incógnita. Para ello vamos a usar Python. Aquí tenemos el id del de Python. Vamos a hacer el script por acá. En ese script vamos a colocar el símbolo numeral para saber que estamos haciendo un primer comentario con el título del programa. Vamos a colocar las variables de entrada. Tenemos la longitud, una variable de tipo flotante en numérica y vamos a utilizar la función input por acá para introducir la longitud como un dato de entrada del usuario. Lo mismo vamos a hacer con el coeficiente de descarga. Este es un valor teórico reportado en la literatura. Y así lo vamos a hacer con el caudal para que sea introducido por el usuario. Vamos a hacer los cálculos. Sencillamente es despejar de la ecuación del flujo a través de un vertedor el valor de h. Acá lo tenemos. Recuerden que en Python el doble asterisco es el símbolo de exponencial. Ya los tenemos listos. Y vamos a utilizar la función print para imprimir nuestros resultados por pantalla. Vamos a correr el programa. Luego de correr, acá tenemos un problema. Vamos a resolverlo aquí. He faltado un paréntesis. Listo. Corremos el programa de nuevo. Y acá tenemos el valor de h. Hemos hecho un script de Python para calcular la altura de agua sobre un vertedor en un dique de gaviones. Hasta acá el video de hoy. Para más información pueden suscribirse al canal. Nos vemos la semana que viene. ¿Qué es lo que nos vemos?